Cuando sienta la brisa en la montaña Y del campo la brisa me ferí A mis cristales de disco yo el merengue Le dedico yo el merengue en nombre de mi país A mis cristales de disco yo el merengue Le dedico yo el merengue en nombre de mi país Cuando sienta la brisa en la montaña Cuando oiga vivir el acordeón Pensaré yo pensar en mi Jesucristo Pensaré en mi Jesucristo Que será siempre canción Pensaré yo pensar en mi Jesucristo Pensaré en mi Jesucristo Que será siempre canción Si el olor a la tierra mojada Y del campo la brisa me ferí A mis cristales de disco yo el merengue Le dedico yo el merengue en nombre de mi país A mis cristales de disco yo el merengue Le dedico yo el merengue en nombre de mi país